Conciencia Si la vista y nuestro cerebro no fueran perezosos y no fueran fácilmente engañados, publicistas, magos o cineastas, por poner solo tres ejemplos, se quedarían sin trabajo. Las ilusiones ópticas nos encantan. Si no lo veo, no lo creo, decimos. Aunque también sabemos que lo que vemos, no pocas veces, no debemos creerlo. Nada por aquí, nada por allá. Basta frotar una de las manos para que al menos aparezca un pequeño objeto. Fijaros que se trata de una pequeña navajita que hay que pasarla a través de la mano. Una vez no ocurre nada, una segunda vez tampoco ocurre nada, pero fijaros porque a la tercera, la navaja da la sensación de que se transforma, cambia de color. Tú puedes conseguir que una persona no vea algo haciéndolo delante de sus narices, pero la persona no está prestando atención a eso porque está prestando atención a otra cosa. En realidad, muchas veces se trata más de ocultar aquello que el espectador no deba ver, que la velocidad, aunque hay casos en los que sí. Primer elemento a tener en cuenta cuando hablamos de la visión. Estamos constantemente filtrando la información que recibimos y quedándonos con una pequeña parte, aquella que acertadamente o no consideramos relevante. Estamos tan saturados de información sensorial, estamos continuamente filtrando, entonces nuestra conciencia se queda con lo único que es importante, porque si tuviéramos que ser conscientes de absolutamente todo, nos desbordaríamos. Algunos dicen que es lo que pasa, por ejemplo, en el autismo, que no tienes ese sistema de filtrado. Es todo atronador y desbordante. Así que tratamos de simplificar aquello a lo que prestamos atención. Hay un patrón muy estándar de identificación o de exploración de caras. Lo más informativo de la cara está en ese triángulo famoso, que serían los dos ojos y la nariz. La expresión de las emociones se concentra en las arruguitas de los ojos y en la expresión de la boca. Y eso que nuestros primeros contactos con el mundo exterior no se producen con la vista. Los niños cuando nacen todavía ni siquiera tienen formado completamente su sistema visual. La primera información que tienen los bebés de sus madres es por el olor, no tanto por la cara. De nuevo la complementariedad entre los sentidos, pero no solo. Yo diría que usamos todo para ver. Nuestros ojos están continuamente moviéndose. Es un proceso activo en el que nosotros estamos continuamente decidiendo qué exploras, dónde exploras, en qué orden, qué es relevante, qué no es relevante. Estamos utilizando todo el cerebro, pero también todo nuestro cuerpo entero. Muchas situaciones que son ambiguas desde un único punto de vista dejan de serlo en cuanto te puedes desplazar. Y es muy natural que movamos la cabeza, que movamos los ojos. Máxima coordinación en un ejercicio complejo que tiene un único objetivo. Estamos siempre de una forma activa buscando una solución que considere todo lo que tenemos disponible. Y sobre todo buscando un significado, algo que tenga algún sentido, que sea coherente con lo que sabemos. Hay algunas ilusiones que tienen que ver simplemente con, vamos, que son de hecho, más que ilusiones, son efectos ópticos. La mayoría de las ilusiones visuales funcionan porque lo que estás haciendo es darle al sistema visual menos información de la que tiene normalmente. Lo que nos están mostrando es cómo funciona nuestro sistema visual. Ejemplo al canto, al mirar esta tarjeta parece que los círculos se mueven. En realidad son nuestros ojos los que se desplazan por la lámina generando la sensación de movimiento. Otro ejemplo, las dos líneas son iguales, pero las puntas de flecha dan una falsa sensación de tridimensionalidad que lo cambia todo. Y en las imágenes imposibles, como estas de Escher, cada parte del dibujo tiene una lógica, pero al verlas en su conjunto, la lógica se rompe. Cuando haces una figura imposible o algo así, lo que estás haciendo es una escena que tiene soluciones parciales, pero no una solución global. Y volvemos a las caras. Como la gente ve vírgenes en las tostadas, y es porque tú ves un patrón que a lo mejor es completamente al azar, pero le buscas un significado. En la tostada, en las formas de una piedra, en el frontal de un coche y hasta en edificios. Los patrones al azar no nos gustan. Las cosas que son homogéneas o que son al azar no nos gustan nada. Buscamos siempre significados, buscamos alguna pauta. Entonces cuando no la hay, podemos incluso forzarla. Y pasa lo que pasa, que vemos lo que queremos ver. Podríamos decir que engañamos tanto a la vista como la vista nos engaña a nosotros. La vista es el sentido más importante con el que más jugamos en el mundo de la magia. Y la charla lo que hacen en este caso es potenciar el efecto. A veces es un recurso que hay que hacer, la distracción. Si lo que haces aguanta perfectamente la mirada, no es tan necesario recurrir a la misdirección que decimos nosotros, la distracción. Pero a veces sí es conveniente. Pero bueno, el juego tiene que continuar. Esta aquí arriba es sensible a la fricción. Hay que frotarla suavemente. Pero si insistimos en este frotamiento, es muy probable que al final esta carta quede transformada, por ejemplo, por ejemplo, en un bonito as de picas. Con esta relativamente fácil, hay que acercarla a un corazón ciertamente sensible. Y ella sola queda transformada en eso, en un bonito corazón. Pero lo auténticamente difícil sería transformar esta miserable carta blanca en el arte de rébol. Y ya sabéis las plantas el trabajo que dan. Hay que regarlas, mimarlas, pero sobre todo siempre, siempre plantarlas. Y ya sabéis las plantas el trabajo que dan. Es fundamentalmente un fenómeno cognitivo. De hecho, hay magos que se especializan en la magia para ciegos o se puede hacer magia por la radio. Susana es coautora junto con su marido de los engaños de la mente. Ambos llevan 10 años estudiando las ilusiones y trucos de los magos para saber cómo engañan nuestros sentidos. Fundamentalmente la manipulación del mago es una manipulación cognitiva de nuestros sistemas atencionales. Y en ello se basa el hecho de que no podamos realizar la multitarea, porque no podemos dividir la atención. La magia como espectáculo de una gran antigüedad. Existen documentos de espectáculos mágicos de la época de los romanos. Y si estamos hablando de la magia en relación con ceremonias religiosas, ya es incluso mucho más antigua que esto. Y existen tradiciones mágicas a lo largo de toda la historia, de todas las culturas del mundo. La vista es un sentido que se puede engañar, pero también es un sentido que ocupa mucho procesamiento cerebral. Me explico. Tenemos más de dos docenas de áreas cerebrales dedicadas al procesamiento de la información visual. Y la mayoría de este procesamiento en realidad lo que entraña es rellenar huecos y construir esta simulación que realizamos del mundo exterior.